Mi querida familia virtual, muy buenos días. El sol me está dando, pero atrás, espérense ahorita. Voy a prender el carro primero y voy a cerrar esto. En vez de cerrar, se abrió. Que se cierre, porque si no, voy a cortar, espérense. Buenos días, este es un vlog más porque quería contarles que el día de hoy, yo quería compartir con ustedes que el día de hoy cumplo mi quinto aniversario con mi esposo. Son cinco años de casados, mis queridos amigos. La verdad es que no ha sido nada fácil. Ustedes siempre me preguntan, Shirley, pero cómo vas con tu matrimonio? Cómo has hecho para que hasta ahora funcione? Porque todavía falta un largo camino que recorrer con mi esposo. Siempre les cuento cómo van mis hijos o cómo vamos como familia, pero nunca hablo mucho de mi relación con mi esposo, cómo lo sobrellevamos. En fin, muchas cosas que ustedes me preguntan, que a veces por tiempo no he podido sentarme y hablar. Y creo que el día de hoy no fue un buen día. ¿Saben por qué? Porque hace un calor, pero terrible. Y cuando prendo el carro para que se ventee un poco, pues se escucha esa bulla o el motor en el audio del video. Entonces no quiero que sea molestoso para ustedes. Y miren, estuve por aquí, por una tiendita, comprándole una rosa a mi esposo. Estoy segura que mi esposo no se ha olvidado del aniversario y que me tiene una sorpresa. Él siempre es muy detallista, mis queridos amigos, muy detallista. Siempre me está ingriendo, dándome cosas. Y la verdad es que yo no necesito mucho porque soy una persona sencilla. Yo soy feliz con pocas cosas en realidad. No me tienen que dar mucho para ser feliz. Yo le tengo aquí un pequeño obsequio también para mi esposo porque siempre es bueno los detalles. Todos sus consejos, todos sus comentarios buenos y positivos que ustedes dejan en mi canal, yo siempre lo aplico. Una de mis chicas que me sigue ya desde antes me dejó un comentario hace tiempo cuando yo les mencionaba que yo no era tan detallista. Entonces me dijo Shirley, así tu esposo tenga dinero, tú tienes que ser siempre detallista. Ellos también necesitan sentirse especiales. Entonces por esa razón que yo siempre vengo y le compro flores a mi esposo, algún obsequio pequeñito que sea más significativo, porque si no vamos a estar compitiendo quién dio el mejor regalo y yo no quiero eso. Quiero que siempre mi esposo sea el que me da el mejor regalo y que él gane siempre. No sé si él está esperando que yo me olvide para que después me torture por el resto de los años que nos queda de matrimonio, pero si él se olvidó seguro que yo voy a torturarlo todos estos años que quedan, haciéndole recordar que se olvidó nuestro quinto aniversario, mis queridos amigos. También aproveché en comprar esas cositas que me vieron la vez pasada a comprar porque nos encanta. A mi esposo le encanta alguno de estos, a Jake esto de aquí, a mí algunos, algunos a Mireia y a Sofía. Así que este es un día muy caluroso, mis queridos amigos, pero igual les voy a contar un poquito cómo hemos sobrellevado el matrimonio con mi esposo. Ya, mis queridos amigos, entonces empezamos con el tema porque cuando ustedes ven cualquier tema que yo hablo en mi canal es porque las chicas me piden por privado, me dejan en los vídeos algún comentario y yo siempre les prometo que en cualquier momento voy a tocar ese tema. Entonces, no es que algunos videitos, no es que a mí se me ocurrieron o que yo dije, ah, hoy día me siento y hablo de mi vida, de mi familia, de mis hijos, cómo le va a Mireia en la escuela, cómo le va a Jake, cómo me va a mí con mi matrimonio. En realidad a mí no se me ocurre eso porque pienso que a ustedes no les importa, pero pues cuando me escriben comentarios y también cuando me escriben por privado y me dicen, Shirley, cuéntanos por favor cómo ha sobrellevado el matrimonio porque no es tan fácil, no es tan fácil tener un matrimonio con personas que tienen diferente cultura, no hablan el mismo idioma y nuestro inglés es pobre, como la mayoría de personas que se casan y que vienen a vivir acá a Alemania y se comunican en inglés, algunos hablan muy bien inglés fluido, pero uno de los dos a veces no tan bien. Entonces, la comunicación, mis queridos amigos, es muy importante. Yo recuerdo que mi abuela me decía, hija, tú tienes que comunicarte, la comunicación es muy importante, tienes que hablar, 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 hablar. Bueno, yo pensaba que era hablar, hablar, hablar de cualquier cosa, pero con el tiempo entendí que es contarle a tu esposo todas las cosas mínimas que te molestan. O que no te sientes bien. Hablarlo, hablarlo, hablarlo hasta que uno de los dos entienda. Bueno, el afectado, pues no. Por ejemplo, mi esposo a mí, cuando yo no entendía algo o yo pensaba mal de algo, mi esposo me explicaba, me explicaba, me explicaba y a veces llevábamos un día y no había cómo me convenza mi esposo porque pues no sabría, mis queridos amigos, cómo explicarles. Pero eso fueron los primeros dos años con mi esposo. Hablar, 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 hablar. Porque él, es que no hay otra forma de que nuestras parejas nos conozcan si nosotros no nos mostramos tal y como somos. Y nada más, pues no, sé que a veces hay muchas cosas de nuestras parejas que no nos gusta, pero que tenemos que aceptarlos. No tienen que cambiar por nosotros, ellos son así, va a ser muy difícil que ellos cambien o que nosotros cambiemos. Entonces, hay cosas que sí nos van a gustar de nuestras parejas y hay cosas que no. Por ejemplo, hay cosas que de mi esposo no me gusta, pero hay muchísimas otras cosas que me encantan de mi esposo y que amo de él. Igual conmigo. Hay muchas cosas que de mí no le gustan a mi esposo, seguro tendrían que preguntarle a él otro día en otro vídeo, pero pues no sé. Pero mi esposo me dice que le gusta todo de mí, pero cuando yo me enojo, pues yo no. Ustedes saben, tengo carácter ya. Los que viene siguiendo desde hace mucho tiempo. Entonces, mis queridos amigos, para las personas o para mis chicas que se casan con un alemán o con una persona de otro país, al inicio nunca va a ser fácil. Siempre muéstrense tal como ustedes son para que ayuden a sus parejas a que las conozcan o los conozcan a ustedes porque no hay forma. Por ejemplo, si yo no me abrí, ¿cómo les explico esta parte? Si yo hubiera sido más tímida, hubiera tenido vergüenza o hubiera, la primera vez que le dije a mi esposo, oye, mira, me molesta esto, mi esposo me hubiera dicho, ay, que estás loca, ve, que es psicólogo. Bueno, mi esposo nunca me respondió así. Entonces, es por esa razón que me dio más confianza de contarle a mi esposo qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta. Igual, mi esposo a veces se enoja por cosas que a mí me parecen tontas, pero que a él le afecta un montón. Entonces, a veces, cosas simples que nosotros pensamos que a nuestras parejas no les van a molestar, sí les molestan. Entonces, esas cosas tratamos de solucionarlo, pero hablando, mis queridos amigos. No se imaginan cuánto me he sentado a hablar con mi esposo y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar por mucho tiempo para que esto funcione y espero que siga funcionando. Entonces, como ya nosotros hemos entendido de que solamente hablando y comunicándose y manteniéndose informado de todo lo que pasa, esa es la única forma de que nosotros no malinterpretemos las cosas, entendamos más el uno al otro, qué le está pasando a mi esposo, qué me está pasando a mí y así. Tampoco es que comunicándose se soluciona todo. Hay cosas que por más que uno se comunique, ya son otras cosas, otros problemas, mis queridos amigos, que por suerte yo no los tengo, pero pues hay muchas parejas que sí las tienen. Entonces, esto no funciona en todas las parejas, pero en mi caso sí está funcionando. Y eso es bonito porque mis hijos tienen mucha más tranquilidad, mucha más paz de vivir con nosotros, de vernos juntos, de disfrutar lo que nosotros podemos brindarles como padres. No es fácil, pero mis queridos amigos, nos esforzamos cada día para que esta relación funcione. Nada es fácil en esta vida, qué les puedo decir, yo no soy psicóloga, yo más que les puedo hablar de mi experiencia, de lo que nosotros hacemos. No todo el tiempo nosotros estamos felices. Hay días que estamos más felices y hay días que estamos mucho más tristes, sobre todo yo, que soy mujer y que ovulo cada mes. Entonces, mis cambios, es así mis queridos amigos, simplemente me acepto y ya. Mi esposo sabe que en esos días yo no tolero muchas cosas, entonces me tiene mucha más paciencia. Y otra cosa, mis queridos amigos, sobre todo a mis chicas, siempre va a ser mi lema. Si ustedes conocen a un extranjero, tienen que estar seguras de que ustedes están enamorados y que ellos también están enamorados de ustedes. Porque una relación para que funcione tiene que haber amor, no solamente dinero, tiene que haber amor. Entonces, todo fluye y es mucho más fácil. Los alemanes, cuando buscan una chica de otro país, no tienen necesidades económicas. Entonces, lo que ellos buscan es sentirse queridos, sentirse amados. Entonces, siempre va a haber personas malas, personas buenas, pero por eso ustedes tienen que tener paciencia para fijarse bien en quién se enamora, mis queridos amigos. Porque a veces, cuando ustedes están solas, pues no, dependiendo de cada país o de la situación que ustedes vivan, dicen ya, bueno, mi arriesgo tal vez funciona, tal vez no. Pero el problema es cuando nosotros tenemos niños. Entonces, arriesgarse así y venir a vivir a un país donde ustedes no conocen y van a depender al 100% de sus parejas, pues no les recomiendo, mis queridos amigos. Porque cuando acá los chicos se dan cuenta que ustedes no están 100% enamorados de ellos, tienden a no ser tan agradables. Y aquí, para que te den los documentos, por ejemplo, para que tú te quedes ya viviendo y el Estado te apoye, tiene que pasar de tres años, si es que tú ya empiezas a trabajar, cinco años, si es que ya tú has pasado el B1 y tienes tu examen de política. Entonces, ya te dan la residencia indefinida y el Estado ya puede apoyarte. Si es que no tuvieras trabajo, si es que necesitas algo, en fin. Pero antes no, mis queridos amigos. Y cuando ustedes tienen un bebé acá con un alemán, o en Estados Unidos también pasa lo mismo, es muy difícil de que ustedes puedan sacar a ese niño del país. Si ustedes dicen, por ejemplo, se casan, tienen un bebé y ustedes quieren regresarse a su país, es muy difícil, es casi imposible, mis queridos amigos, a menos de que sus parejas firmen para que ustedes vayan de regreso a su país con su bebé. Así que, por favor, tengan cuidado, mis chicas, los niños son los que más sufren. Enamórense, enamórense de personas buenas, fíjense bien, a veces por la misma necesidad, a veces por eso tomamos decisiones a la ligera. Miren, yo no estoy aquí para juzgar a nadie, yo les hablo con todo mi amor, de verdad. Yo no soy su mamá, no soy su hermana, pero pues si ustedes me piden que haga un vídeo explicándoles o contándoles partes de mi vida, y también yo tengo que contarles también lo que muchas chicas me escriben y algunas no lo están pasando bien. Algunas están muy felices, pero son parejas que están enamoradas. Por eso es que yo siempre, no sé si les he comentado esto en otros vídeos, a veces cuando uno tiene necesidades, vive en un país que lamentablemente el nivel de vida es catastrófico, pues toma decisiones que no debería. Entonces, por eso uno no debe juzgar. Es con respecto, pues no, cuando uno va a iniciar una relación. Algunas parejas que están juntas y que están por largos años juntos, a veces por la calentura, también esos matrimonios se rompen. Entonces, mis queridos amigos, cuando ustedes tomen decisiones, traten de tomar decisiones cuando ustedes no tienen necesidades. Hay que luchar de no tener necesidades para no aceptar a alguien en nuestra vida porque nosotros necesitamos. Es la única forma de que ustedes encuentren su verdadero amor. No ocurre en todos los casos, hay historias que son diferentes, pero pues de acuerdo a mi experiencia. Y cuando tienen su matrimonio, sean fuertes, mis queridos amigos. Ustedes ya eligieron a esa persona, esa persona es buena como ustedes, pues respeten y no miren, no anden mirando por aquí, por allá. Y nada, déjenme sus comentarios. No sé si por aquí, por este videíto, les voy a compartir un poquito de lo que voy a hacer con mi esposo. No lo sé todavía qué vamos a hacer. No sé qué me tiene como sorpresa. No sé si ya se olvidó ya de nuestro aniversario. No lo sé. Seguro les voy a contar por aquí o voy a partir entre partecitas. Entre lo que les estoy contando, voy a colocar partecitas de lo que vamos a hacer hoy día con mi esposo. Por ahí voy a grabar un poquito, mis queridos amigos, mi lengua. Ya, y me da mucho calor. Así que no ha sido un buen día el día de hoy hacer el video aquí en el carro, pero quería hablarles porque es que no encuentro otro, otro, otro momento. Y miren, hoy día fui a comprar mi libro. Ya pasé al B1, así que ya muy pronto voy a dar el examen. Y vamos a ver si paso o no paso. No lo sé, mis queridos amigos. Tengo que ir contándoles todos los avances. Así que ya estamos en el B1. Así es, mis queridísimos y estimada familia virtual. Los quiero mucho. Un besote, se me cuidan. Gracias por todo el apoyo y por todo el cariño que me brindan siempre. Ahora sí me voy. De verdad que hace un calor terrible. Ni siquiera lo puedo presumir porque me estoy muriendo aquí. Me estoy ahogando, Dios mío. Chao, chao. Ay, miren. Miren qué hermosas. ¿Tu magia? Están preciosas. Así. Eso es muy bien. No, pero eso es todo. A mi esposo no le gusta presumir. Sí, chica. Ok. Ay, qué hermosas. Miren, están preciosas. Ay, gracias. Gracias, chau. Gracias, chau. Miren, me ha regalado un anillo, pero solamente la foto porque... ¡Hazba! Ay, mi obsequio, chau. Con amor. Todavía no llega. O es la pintura, no entiendo todavía. Es la foto. Oye, ¿qué dice ahí? Me está regalando una foto nomás de anillo, ¿ah? ¿No, Jay? Te amo. Confiar a mis cinco princesas. Cinco años. Mi bonita princesa. Ok. Muy bien. Cuando tengas esposa tienes que decir todos los años. ¿Ya, Jay? ¿Qué tienes, papá? ¿Estás aprendiendo, no, Jay? Le gustó, miren. Sencillo nomás. Está bonito, ¿no? ¿Cómo lo ven? Está feliz. Un hombre casado cinco años, ¿ah? De máximo, lo máximo que mi esposo ha estado casado es... No, casado. Mi esposo nunca se ha casado. Quince años de relación. Lleguemos a quince años, hemos pasado su máximo de mi esposo y hemos pasado mi máximo. Mi máximo es fertig. Y cinco años. En mi año es... ¿Cuáles son 16? ¡Ah! ¿16 años? ¿60 años? Minimum 16, ¿no? ¿Cuáles son los que comenzamos? Yo les voy a invitar, miren. Mi chocolate. Están deliciosos, ok. Vamos a comer chocolate. No podemos irnos a cenar hoy día porque mi esposo va a trabajar, pero lo vamos a dejar para el domingo. Ok. Yo quiero este. ¿Este? ¿Tú, Jake? Ya, tú cógete uno. ¿Qué? Jake uno. ¿Jake? ¿Y estás con la deuda? Jake celebra con los dos de los aniversarios. Mireia va a ir a ordenar el pastel de Jake porque es su cumpleaños, ¿ah, Jake? Pronto es el cumpleaños de Jake. ¿Cuántos años cumples? Once. Once años, imagínense, mis queridos amigos. Once años. Ya, mis amigos, miren, ve. Estas son las flores de mi cuñada y Jake ya está entrenado. Ya, cuando Jake tenga una novia va a ser muy detallista, ¿no, Jake? Primero tiene que trabajar, tener casa y después va a tener esposa e hijos. A mí puede ser que me se me lo va a caer porque tengo hipo. Tengo hipo. Ay, me ha salido lo que sí está divilucho, Jake. No se emocionen que Jake va a estar fuerte. Ya. Pero Jake ya está entrenado, mis chicas. Ya va a ser detallista. Es un niño amoroso. ¿Ah, Jake? Sí. Es un niño muy amoroso, mis queridos amigos. Muy amoroso. No se emocionan. 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 ¡Gracias!